Estar en quinta categoría reduce salarios a funcionarios y en cambio puede recibir más recursos de la nación, dice el alcalde Hermes Ortiz. La directora del Instituto Municipal de Cultura y Turismo es una profesional de la contaduría y lleva más de 15 años en la docencia. Del 10 al 25 de enero en San Gil también habrá la exposición de Baricharte. Ciudadano insiste en su denuncia de falta de agua en su sector, Carrera 19 con Calle 11, Villa Olímpica. Ante los entes de competencia, el alcalde actual de Curití denunciará a la anterior administración por irregularidades. El plan de obras para el año 2020 del nuevo alcalde de Ocamonte ya está señalado, dice el exalcalde César Castillo. El gobierno departamental busca recursos para el PAE y transporte escolar. Balance crítico en accidentalidad se presentó en el municipio del Socorro según Balance 2019. Arte, cultura, historia y música fue la gran percepción que se llevaron los turistas de su visita al Socorro.